Buenos días a todos y a todas. Para los socialistas, este presupuesto que nos ha presentado, que nos ha traído hoy el Gobierno regional, es desde luego injusto e inútil para salir de la crisis, injusto e inútil porque ni crea empleo ni protege a las personas ni estimula la actividad económica. Confirma la ceguera del Gobierno de Valcarcel, la falta de liderazgo y confirma algo peor que todo eso, que la austeridad y los recortes no han servido para solucionar los problemas. Estamos ante un presupuesto que, teóricamente, tenía que haber sido la consecución de varios años de sacrificio enorme a las personas y se nos decía desde el Ejecutivo regional que ese sacrificio iba a servir para salir de la crisis y para poner a la región de Murcia en posición de crecimiento económico y de dar respuesta a los problemas de los ciudadanos. Sin embargo, nosotros veníamos anunciando año tras año que solo traían más paro, recortes en derechos y un círculo vicioso de déficit, deuda, recortes, más paro, más déficit del que no hemos acabado de salir. Desgraciadamente, teníamos razón. Confirma, decía antes, la ceguera del Gobierno de Valcarcel porque los presupuestos se han convertido en un aliado de la crisis en vez de una respuesta a las familias y a la situación de crisis económica. Unos presupuestos, los que nos han traído, que no ilusionan ni el propio equipo de Gobierno que los ha traído, más preocupado por la sucesión de Valcarcel y por cuadrar una cuenta que por tener objetivos reales que respondan a los graves problemas que están padeciendo los ciudadanos, las familias, los ayuntamientos y las empresas en nuestra región. Se reduce el gasto en políticas sociales, tanto en servicios sociales como en protección social. Se reduce el gasto en empleo y en formación. Se reduce el gasto en educación, en infraestructuras, en vivienda, en transporte, en carreteras, en industria, en comercio. Sin embargo, aumenta el gasto en Administración general. Eso da una idea de dónde está la preocupación del Ejecutivo regional. Los ingresos nos sitúan muy lejos de la recuperación económica y vienen a certificar una vez más el acierto en nuestros peores presagios de años anteriores. Este año nos tenemos que volver a endeudar en 258 millones de euros para cuadrar el gasto corriente. Nuestros ingresos, los que el Gobierno regional confía recibir de la financiación autonómica de los impuestos de los ciudadanos, los recursos y tributos propios, las subidas de tasas o de cánones como el del agua, que se nos va a aplicar el año que viene, son absolutamente insuficientes para cubrir el gasto corriente de la comunidad autónoma. Y nos tenemos que endeudar en 200 y pico millones de euros para poder cuadrar el gasto corriente. El Gobierno regional ha renunciado a luchar contra el fraude fiscal y a pedir más a quienes más tienen, por ejemplo, a las grandes superficies comerciales. La deuda y el gasto de la deuda se convierten en una herencia para nuestros hijos insoportable. Una cuarta parte de los ingresos corrientes de lo que pagamos los ciudadanos en impuestos, del dinero que viene de Europa, de la financiación autonómica, una cuarta parte se va a destinar a gastos al servicio de la deuda, exactamente el 25%. Son 853 millones de euros lo que va a costar el gasto al servicio de la deuda en el año 2014. Y ahí solo se incorpora una parte de los gastos relativos al aeropuerto. Solamente se incorporan los diez y pico millones, no se incorporan los doscientos millones del préstamo. Nos vamos a ir a una deuda viva de más de cinco mil quinientos millones de euros, con un presupuesto corriente de tres mil novecientos millones. Vamos a tener una deuda viva de cinco mil quinientos millones y creciendo. Les recuerdo que en los dos últimos años ha crecido la deuda viva de la comunidad autónoma en mil cuatrocientos millones de euros. Respecto a alguna de las cosas concretas, el año pasado decíamos que a la sanidad le faltaban cuatrocientos millones y le faltan cuatrocientos millones en el año 2013. La comunidad autónoma acaba de meterle doscientos y pico millones de euros, pero la sanidad regional va a acabar en números rojos otra vez el presupuesto. Y para el año que viene se nos vende que aumenta el presupuesto en sanidad. Pues no es verdad. El año pasado había mil quinientos y pico millones y este año vuelve a haber mil quinientos y pico millones, cuando en dos mil doce se han gastado más de dos mil millones, según la propia cuenta general de la comunidad autónoma, que tienen ustedes disponibles en la página web de la comunidad autónoma y que nos ha entregado a los diputados. Más de dos mil millones gastó el servicio murciano en el año dos mil doce y va camino de gastar dos mil millones en el año 2013. Y se presupuesta el servicio murciano de salud en mil quinientos y pico millones. Se cuadra el presupuesto como si fuera una cuenta de la vieja, sabiendo que no se va a cumplir. Cae, les decía, el gasto en empleo y formación, cae en educación, se reducen las ayudas económicas a la dependencia, a los que menos tienen, y dejan a los ayuntamientos prácticamente sin recursos para la prestación de servicios básicos. Y aquí me quiero parar. Miren ustedes, en el debate del Estado de la región, Valcárcel comprometió un millón y medio de euros para las entidades que trabajan con la exclusión social en el año 2013. A día de hoy ha gastado cero euros en ese millón y medio. Y ahora nos dice que otra vez el millón y medio va a ir para el año 2014. Pues no valen las palabras. Lo que tiene que demostrar es con hechos que efectivamente hay una apuesta. Con respecto a la renta básica, el año pasado era cinco millones el inicial, pero les recuerdo que en el debate del Estado de la región el presidente Valcárcel anunció un millón más para la renta básica. El año que viene se nos dice que van a haber 6,7 millones de euros para la renta básica. Pues no cubrimos ni siquiera las solicitudes que cumplen los requisitos que a día de hoy están en el cajón del IMAS. Con 6,7 millones de euros se seguirá incumpliendo la ley de renta básica y seguiremos dejando a las personas que no tienen nada sin recursos para comer, pagar su vivienda o la luz. Sin embargo, hay 18 millones de euros para televisión y radio regional. Fundamentalmente televisión, porque a la radio le han metido el recorte que ustedes conocen. Para eso no hay empacho en poner 11 millones por un lado y 7 millones por otro lado, para la televisión autonómica. Para los socialistas, desde luego, esto va a ser un eje central de nuestro debate presupuestario. Si no hay dinero para las personas que no tienen recursos, el dinero de la televisión debería ir destinado a la renta básica y a protección social. Y no entendemos que a la renta básica vayan 6.700.000 incumpliendo la ley o que para todas las familias excluidas haya 1,5 millones de euros y haya 18 millones de euros para la televisión autonómica. Por eso decía que carecen de credibilidad, porque voy a terminar ahí en política social. Este año había nueve millones y pico de euros para los ayuntamientos, la atención primaria, prestación básica de servicios sociales municipal. Al recorte que le ha pegado el Gobierno de España, que ha retirado todas las ayudas, se une la inejecución del Gobierno regional. Cero euros ejecutados a 30 de septiembre para los ayuntamientos que están trabajando con teleasistencia, ayuda a los excluidos, tramitación. Cero euros ejecutados en la partida de nueve millones que tenía el año 2013. No les voy a hablar de inversiones, porque no hay. No les voy a hablar de vivienda, porque cae. No les voy a hablar de transportes, porque cae. No les voy a hablar de carreteras, porque cae el presupuesto. Cae el presupuesto una y otra vez. Incluso cuando repite algunas de las infraestructuras que tenía que haber terminado en el año 2013, vuelven a aparecer en el año 2014 con el mismo dinero inejecutado de años anteriores. Dicho esto, si no sirven para los ciudadanos que peor lo están pasando, si no estimula la actividad económica, si crece únicamente la Administración General del Estado y la deuda, estos presupuestos solamente los podemos calificar de injustos e inútiles, porque en vez de ayudar a salir de la crisis económica, profundizarán en ella. Un detalle del que no me quiero ir sin decir. La desaladora de escombreras lleva un presupuesto de gasto de 20 millones de euros. Siguen sin darnos explicaciones y les recuerdo que nos va a costar, si no corrige el rumbo el Gobierno regional, 600 millones de euros al final del periodo de licitación. Agua, que no sabemos ni para qué sirve, ni dónde está, ni por qué los ciudadanos de la región de Murcia tienen que pagar una infraestructura como esta, de la que nadie da ni explicación ni justificación de para qué sirve. Y ya quedo abierta a cuantas preguntas quieran hacerme. Bueno, esto le pasa a más de uno. Bueno, yo en primer lugar tengo que decirle que lo que dice el señor Ruiz Vivo, yo creo que debería de tener cuidado el señor Ruiz Vivo, porque igual se está equivocando de medio a medio. En primer lugar, el propio presidente de la Asamblea no vio ninguna vulneración del reglamento, puesto que no amparó al señor Ruiz Vivo en su petición. En segundo, yo no oí si hubo insulto o no. Yo no voy a negar si lo hubo o no. Las personas que estaban fuera, algunas de ellas y algunos diputados que oyeron, dicen que no son ciertas las palabras que otro diputado del PP trasladó al señor Ruiz Vivo respecto al insulto. Como yo no oí ni uno ni otro, no puedo decir que sea cierto. Ahora, decir que porque una persona venga acreditada por los grupos parlamentarios. Nosotros somos responsables de su actuación. Hombre, si es una invitación personal y es una persona del partido o que viene en nombre del partido, los primeros que llamamos la atención cuando una persona se pasa y no respeta, creo que somos los grupos parlamentarios. Y esto ha ocurrido en más ocasiones, no con invitados solo del PSOE, quiero decirle que con invitados del Partido Popular también, y hemos recibido. Pero yo creo que ayer el presidente de la Asamblea Regional hizo lo que hay que hacer. Si se produce un tumulto, si hay un insulto, si una persona no respeta el orden y se pasa, los servicios de orden están para eso, lo acompañan, lo sacan y aquí paz y después gloria. Hacer de eso un asunto personal. Pensar que eso es un asunto preparado contra él, yo creo que solamente habla de quien emite ese juicio. Porque todos hemos vivido situaciones de esta naturaleza y de verdad. Ni creo que estuviera preparado, ni pienso que el señor Ruiz Vivo tenía que haberse ido del discurso y haber entrado en esa polémica que en nada sirve, en nada le ayuda a él, pero además yo creo que es falsa. Porque parto del primer principio. Yo primero le pediría al señor Ruiz Vivo que se asegure de que se profirió ese insulto contra él. Después, que piense que fue la plataforma la que vino en defensa del hospital del Rosel y personas de Cartagena que vinieron a ver el pleno y que les invitamos indistintamente dos grupos parlamentarios, el PSOE, Izquierda Unida. Nosotros no nos hacemos responsables de alguien que pudiera emitir. Y desde luego, si alguien profirió un insulto contra cualquiera de los diputados o si alguien no tuvo un comportamiento, los servicios de la Cámara hicieron lo que tenían que hacer. Y nadie ha dado amparo a quien se equivocó. Nadie ha dado amparo. De eso a que el señor Ruiz Vivo, en vez de hablar del fondo de la cuestión de ayer, que es el cierre del hospital del Rosel, procure derivar, cosa que es muy aficionado a él, a un conflicto inexistente para el presidente de la propia Asamblea, que le dijo que él no había oído nada, pero en todo caso los servicios de la Cámara que actuaran, yo creo que solamente habla de quien solamente se siente herido cuando hablan de él y que siente muy poco lo que hiere cuando él habla de los demás. Y lo digo porque podemos entrar en una deriva personal que yo creo que nada ayuda, no porque haya hecho nada uno contra otro, sino porque esto no pueden ser asuntos personales. Hay momentos en la Asamblea complicados en donde ha habido posiciones muy duras, muy duras, de algunos invitados en la Asamblea en el Pleno y yo creo que nadie nunca ha sacado los pies del plato. Yo le pediría al señor Ruiz Vivo que recapacite y no saque los pies del plato. El debate de la Asamblea ayer no fue ese, fue el Rosel, fue Forum, fue el transporte por carretera y fue un acuerdo de todos los grupos para modificar el acceso de las personas con dificultades educativas a la educación. Si el señor Ruiz Vivo se quiere poner en el medio de la polémica y creerse que el Pleno de la Asamblea Regional estuvo dedicado a él, pues lo siento, pero no tiene tanta importancia el señor Ruiz Vivo, ni ninguno de los 45 diputados. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que el partido habrá dado buena respuesta, puesto que ha habido una reunión esta mañana muy interesante del secretario general de los socialistas con los regantes que entienden perfectamente qué significa el memorándum. El memorándum es consolidar 400 hectómetros cúbicos en la cabecera del tajo y nosotros hemos presentado alegaciones contra los 400 hectómetros cúbicos. Y además una ley de evaluación ambiental tramitada de forma urgente que ha tenido el rechazo porque no se votaba el memorándum, se votaba la ley de evaluación ambiental. Y dentro de ella unas disposiciones adicionales que lo que hacen es consolidar 400 hectómetros en cabecera del tajo y acabo con esto, que solo significa que cuando no haya agua en la cabecera del tajo no podremos traer ni una gota por debajo de 400 y tampoco podremos comprar a otras comunidades de regantes cuando haya 400 o menos en la cabecera del tajo. Como la vida es larga y probablemente pasemos por situaciones otra vez de sequía en donde en la cabecera haya 400 o menos hectómetros, cada uno quedará en su sitio y todos sabremos lo que hemos hecho en esta región por el agua y para el agua. Gracias.